He perdido el balance por tu amor En tus manos yo caí Tienes control sobre mí Tengo que mantener mi balance, pero voy a caer But how'd I fall so hard Right to your arms, swear girl Right inside you, baby, and it's so warm Yeah, yeah, yeah But love without a cause Leaves me trapped inside my own heart Quiero ser tuyo enterito, pero tengo miedo Prometeme que no me vas a dejar sin tu amor I'll give you my heart, girl But you gotta promise Promise you'll hold me Touch me Love me way fast forever Eat this in your life Yeah, man Two kings